La señora Zoraida Pascual de la Cruz acudió a las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Atalaya para solicitar ayuda con medicinas para su menor hijo, segundo Eugenio Napo Pascual, de dos años de edad. Sufrió quemadura de segundo grado en el brazo derecho con agua hervida. De inmediato fue trasladado al Centro de Salud por Emergencia para su atención inmediata. El lunes se ha quemado por la tarde. Yo estaba bajando mi video, estaba haciendo mi tallarín. Y mi hijito viene, corre, se tropeza, se metió a la olla. Le he llevado al hospital. ¿Y qué tal el hospital? ¿Tienes es? Sí, ayer le he sacado del hospital. ¿De la lana de alta? Sí, la lana de alta y está en tratamiento. Por eso ven y pedí el apoyo. Tomando conocimiento del caso, el alcalde provincial Francisco Mendoza de Sousa encargó a la gerente de Desarrollo Económico y Social, Nelly Elizabeth Medina, brindar la ayuda con medicinas para su tratamiento y el cuidado correspondiente. Por tal motivo, la regidora provincial Irma América Armas Peso de García se trasladó al asentamiento humano Papa Francisco para realizar la entrega de los medicamentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!